Feliz tarde para todo el pueblo de Venezuela. Información de último minuto que se desarrolla en la sala de prensa Simón Bolívar del Palacio de Miraflores. Indira López nos relata. Adelante. Así es, gracias Barry por este contacto informativo. Continúa la intensa agenda de trabajo de la Comisión Presidencial para la Atención, Prevención y Control del COVID-19. Adelante. Los principales países de Europa se disponen a aumentar las restricciones sociales con confinamientos y toques de queda con la Navidad a la vuelta de la esquina y a la espera de la ansiada vacuna en los primeros días de enero. En Italia, los ciudadanos vivirán este año las Navidades más atípicas que se recuerdan. Confinados en casa y sin grandes cenas familiares en los festivos y sus vísperas. Todo un sacrificio dirigido a doblegar un virus que nada más el día de ayer dejó 16 mil nuevos contagios. El gobierno ha tenido que decretar el confinamiento en todo el país a partir del próximo jueves, tras constatar que el coronavirus no retrocede lo suficiente con las medidas vigentes. Mientras tanto, en el Reino Unido, el primer ministro británico Boris Johnson anunció que Londres entrará en un confinamiento total después de rebasar el total de dos millones de contagios en las últimas horas. Y de la detección a principios de semana de una nueva cepa de contagio acelerado. Por su parte, en Alemania se ha establecido un límite de cinco personas de dos domicilios en las reuniones privadas, sin incluir a los menores de 14 años. Pero por Navidad, entre el 24 y el 26 de diciembre, los encuentros podrán ampliarse a cuatro personas más. En este país están en vigor desde el miércoles nuevas medidas más restrictivas que se prolongarán de momento hasta el 10 de enero y que incluyen el cierre de comercios no esenciales y de escuelas. Y se suman al cese de actividades en vigor desde principios de noviembre en los sectores del ocio, deporte, la cultura y la gastronomía. En Francia se puso recientemente fin a un confinamiento, pero este ha sido reemplazado por un estricto toque de queda entre las ocho de la noche y las seis de la mañana, que se mantendrá hasta el 20 de enero. Es difícil poder deslumbrar unas navidades tan atípicas como las que se vivirán en este continente, pero cada acción tiene su reacción y la fuerza de esta segunda ola es el resultado, sin duda, de un relajado e irresponsable confinamiento. Bueno, muy buenas tardes para toda Venezuela, ya hoy es 20 de diciembre, estamos acá reunido la comisión presidencial haciendo seguimiento de la situación epidemiológica en Venezuela. Queríamos mostrar lo que está pasando en Europa, donde hay un rebrote importante, que es tomar medidas más estrictas y drásticas para poder contener este rebrote que se está dando. En el caso específico del Reino Unido, Irlanda del Norte, bueno, ha aparecido una nueva cepa del COVID-19 según refieren en los medios de comunicación. Hoy ha sido noticia mundial la aparición de esta nueva cepa, que a pesar de que no es más peligrosa, sí es altamente contagiosa, más contagiosa. Y eso ha llevado a países europeos a cerrar, bueno, los canales de comunicación con el Reino Unido. Hay suspensión de vuelos, cierres de espacios aéreos, debido a esta situación que puede incluso acelerar aún más el crecimiento que se está dando en los países europeos. Bueno, aquí está el ministro del Poder Popular para la Salud, el doctor Carlos Alvarado, la ministra Carmen Meléndez, la ministra Eneida Laya y el jefe de las misiones cubanas en Venezuela, Julito, Julio García. Estamos acá revisando justamente seguimiento día a día de los casos de Venezuela en permanente comunicación con el presidente de la República, evaluando todo lo que ha sido esta flexibilización ampliada con 54 sectores económicos que se activaron en la vida económica nacional, justamente atendiendo este mes de diciembre y atendiendo también que la curva en Venezuela se mantiene en una meseta. Ya vamos a dar este reporte. Pero, fíjense, ya el mundo pasó los 77 millones de casos desde que apareció esta pandemia a principio del mes de enero. Estamos por cerrar el año 2020 y el balance que deja para la humanidad es una terrible situación que hemos atravesado todos los pueblos para controlar esta pandemia que ya se ha cobrado la vida de un millón 697 mil 705 personas. En una situación realmente grave, la humanidad no pensaba que íbamos a vivir, nosotros no sabíamos lo que nos esperaba. Bueno, el virus llegó a Venezuela en las dos primeras semanas del mes de marzo, pero ya sabíamos por lo que veíamos en Asia, en Europa, de la situación de gravedad. Y aquí, con el tiempo, hemos nosotros ido adoptando medidas, esquemas, bueno, veníamos de un esquema de flexibilización del 7 más 7 y el mes de diciembre entramos en un esquema de flexibilización ampliada, donde estamos haciendo un seguimiento diario. Aquí tenemos las noticias, Reuters informa, varios países europeos cierran sus puertas a Reino Unido por la nueva cepa del virus, lo que yo le decía, es la noticia hoy en el mundo. Inglaterra, Italia con nuevas restricciones para fin de año debido al COVID-19. España limita las celebraciones navideñas para evitar una nueva ola de COVID-19, en todo caso para agravar esa nueva ola que están padeciendo. Nos venimos a nuestro continente, Estados Unidos supera las 316 mil muertes y los 17.4 millones de casos de coronavirus. Sigue siendo epicentro de la pandemia en el mundo. Suramérica, Perú registra más de 37 mil fallecidos por la COVID-19 y está incompleta, pero bueno, en las últimas 24 horas se han registrado 980 infectados y 65 decesos. Luego está Chile, registra por tercer día consecutivos más de 2 mil casos de COVID-19 y Brasil, país vecino, supera las 186 mil muertes y 7.2 millones de casos de coronavirus. Bueno, país limítrofe con Venezuela, deben ustedes saber que en el norte de Santander han dictado un cierre completo, toque de queda por la situación también de crecimiento exponencial del virus en este departamento. Ya nuestras autoridades, tanto militares como de seguridad civil, ciudadanas, están también atentos en la frontera con Colombia, porque sabemos que estos crecimientos en estados y países limítrofes tienen impacto en el territorio venezolano. Así que, bueno, máxima atención, máximo cumplimiento de los protocolos en el cordón sanitario, epidemiológico y de bioseguridad que hemos establecido en los municipios fronterizos para evitar justamente que, bueno, incrementen los casos comunitarios en Venezuela a través de los casos importados. Ya le voy a pedir al ministro, Carlos Alvarado, que nos informe. Pero antes tenemos acá la situación del COVID-19 en Venezuela. Durante el mes de diciembre veníamos, y si no que me corrija el ministro Alvarado, de 13 casos por 100 mil habitantes. La semana pasada informamos de 12 casos por 100 mil habitantes. Bueno, esta semana hemos crecido y ya empieza, lo voy a mostrar en la gráfica, a crecer, a darse en la meseta un piquito de crecimiento. Estamos en 14 casos por 100 mil habitantes. Atención Venezuela. Alerta pueblo venezolano. No podemos bajar la guardia, como nos ha dicho el presidente Nicolás Maduro. Es tiempo de reencuentro espiritual. Estamos apenas cuatro días del 24 de diciembre de celebración de la Navidad y nosotros le pedimos que lo hagan con la máxima responsabilidad. Aquí tenemos la ministra del Poder Popular para el Comercio, bueno, que ha estado haciendo seguimiento a la apertura, al respeto de los protocolos de bioseguridad. Pero nos informa la ministra Carmen Meléndez que en la economía informal no hay ningún tipo de respeto, no hay protocolos que se estén cumpliendo. Bueno, máximo llamado a la conciencia del pueblo venezolano, a la responsabilidad social, a la disciplina social, para evitar que Venezuela, bueno, se encamine a una situación de rebrote importante. Cuando nosotros vemos los casos en el mes de agosto, septiembre, sabemos que después en octubre empezamos a bajar, noviembre nos mantuvimos en descenso de casos, diciembre estamos en esta meseta. Disculpen las rayas que he hecho, pero ustedes ven aquí la curva, ¿verdad? Bueno, estos fueron los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre empieza a bajar, pero miren el piquito que he marcado acá. Ahora, comienza un leve crecimiento, que son los 14 habitantes, 14 casos por 100 mil habitantes que se están presentando el día de hoy a esta semana. Estamos a cuatro días a la Navidad y mucho podemos hacer. Yo quería, antes de darle la palabra al ministro Alvarado, leerle la situación del COVID en Venezuela. En esta tercera semana de diciembre subimos dos puntos para ubicarnos en 14 casos activos por cada 100 mil habitantes. Si nosotros llevamos ya seis semanas previas al día de hoy con crecimiento de casos y de mantenerse esta tendencia, vamos a ver y a sufrir un crecimiento mayor en las próximas semanas. Por eso estamos pidiendo, falta poco para terminar este año 2020, donde la humanidad toda, espero que hayan entrado en un proceso de reflexión sobre los modelos, sobre los modelos de relacionamiento humano, los modelos de producción económica, el modelo de salud, nuestro modelo, querido hermano Julio García. Bueno, la misión médica cubana, barrio adentro, la cooperación Cuba-Venezuela, ha sido uno de los sustentos fundamentales para proteger al pueblo de Venezuela, para salvar vidas, para garantizar su salud. El acceso gratuito a los medicamentos, a la salud, a la atención médica, ha sido pilar del esquema de éxito que ha tenido Venezuela. Y esto es uno de los balances que hará el año 2020. ¿Cómo respondieron los modelos de salud privada? ¿Cómo respondieron los modelos donde el ciudadano no tiene acceso gratuito a los medicamentos, sino que debe pagar 10 mil, 20 mil, 30 mil dólares para poder tener acceso a la atención de un profesional de salud o para poder tener acceso a los medicamentos? Son distintos aristas de los balances que se harán este año 2020. El cuidado que debemos tener de los derechos a la naturaleza. Hemos visto cuando todo el mundo, toda la humanidad estuvo en confinamiento, en cuarentena, encerrado, la naturaleza respiró. Porque hay que admitirlo. El ser humano no ha tenido consideración hacia su medio, hacia su hábitat. Y bueno, hemos causado un perjuicio terrible. Y ese es uno de los balances que nos deja la pandemia. Vimos el cambio definitivo que se dio cuando el ser humano se quedó en sus casas. Veíamos a los animales saliendo, disfrutando de su medio ambiente. Es otro de los balances que tendremos en este año 2020. Hemos buscado un equilibrio entre la salud, la vida, primero que todo, y luego el desarrollo económico para el servicio también de nuestra población y de las personas. Ese es el equilibrio. Pero nosotros hemos visto y lo vimos en las peores circunstancias, las más dramáticas imágenes. Vimos gobiernos que prefirieron no tomar medidas para satisfacer los requerimientos del capital. Y eso impactó terriblemente en la salud de los pueblos. El pueblo de Estados Unidos, por ejemplo, ha sido una víctima de las decisiones erróneas del gobierno del señor Donald Trump. Bueno, volviendo a Venezuela, les decía que de mantenernos con esta tendencia de crecimiento, doctor Alvarado, sin duda vamos hacia un camino de crecimiento. Lo estamos diciendo con absoluta responsabilidad. El presidente Nicolás Maduro siempre ha hablado con la verdad a nuestro pueblo para que tenga conciencia. Esta pandemia del COVID-19 no es un juego. Esta pandemia, esta enfermedad mata, es letal, es mortal. Y no solamente que puede matar, sino que puede dejar terribles secuelas a personas contagiadas con el COVID-19. Ya científicamente se han demostrado efectos que puede dejar en el cerebro, en otros órganos, en el corazón, en los pulmones, en todo el sistema de funcionamiento del cuerpo humano puede dejar secuelas. Entonces debemos ser responsables. Es el llamado a la responsabilidad, a no entrar en la locura. Bueno, el presidente Nicolás Maduro denunció las fiestas que se estaban haciendo sin ningún tipo de autorización por las autoridades, sin ningún tipo de protección, uso de mascarillas. Es la locura. Es la locura. Y lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Estamos a tiempo de evitar que Venezuela tenga un rebrote importante en las próximas semanas. Así que, bueno, el llamado es a la responsabilidad, a la disciplina, a la conciencia. Este informe reporta que solo tuvieron descenso tres entidades, Amazonas, Mérida y Táchira. Muy bien por estos estados. Y otras siete entidades tuvieron crecimiento. Distrito Capital, Atención Caracas. Repito, hemos visto lo que está ocurriendo en los mercados municipales, en las fiestas que de forma irresponsable se han hecho, en la calle, en restaurantes. Bueno, nuestros cuerpos de seguridad han tenido que activarse. Cerrar restaurantes. Ministra Eneida, le enviamos un mensaje a este sector. Ellos están autorizados a aperturar para el servicio de llevar a casa, lo que llaman el delivery, solamente. Pero no pueden tener público dentro de las instalaciones de un restaurante. Y, sin embargo, han irrespetado e incumplido. Y han tenido que actuar los organismos de seguridad ciudadana. Decíamos entonces que Distrito Capital, Carabobo, Cogedes, Falcón, La Guaira, Yaracuy, Zulia y La Guaira tienen prácticamente seis semanas de crecimiento sostenido. Debo resaltar que el crecimiento de La Guaira se ha debido a crecimiento en casos importados que ingresaron por el Aeropuerto Internacional de Maiketía. Ahí se tomaron también medidas. Estamos en proceso, bueno, de conversaciones con autoridades sanitarias de otros países para coordinar sobre el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. En total, las entidades con mayor número total de casos activos son el Distrito Capital, con 775 casos, Zulia, 678 casos, La Guaira, 649 casos, Yaracuy, 568 casos, Miranda, 495, Carabobo, 332, Lara, 273 y Táchira, 268. En conclusión, repito, Venezuela tiene a la fecha 14 casos por 100 mil habitantes. Vamos con el esfuerzo de todos. Vamos con la Unión Nacional, la Conciencia Nacional, a mantenernos en una curva aplanada. No permitamos que tengamos un crecimiento de casos ni que lleguemos a un crecimiento exponencial de los casos. Estamos ya por terminar el año y requerimos la máxima exigencia de nosotros mismos para cuidarnos y para cuidar a los otros. Así que, bueno, yo le voy a pedir al doctor Alvarado que dé el balance en las últimas 24 horas los casos de transmisión comunitaria, los casos importados, que informe al país también cuál es la condición de los pacientes contagiados por COVID-19. Sí. Gracias, vicepresidenta. Saludos a todas y a todos. En las últimas 24 horas sumamos 294 nuevos casos de COVID en Venezuela. De ellos, 8 importados y 286 de transmisión comunitaria. Así estamos llegando entonces a 110 mil 75 casos desde que comenzó la pandemia en Venezuela. De estos, 104 mil 462 se han recuperado, es decir, mantenemos 95% de casos recuperados. Y tenemos casos activos 4 mil 625. Son los casos que actualmente tenemos activos. De estos casos, el 94% son pacientes asintomáticos o con muy pocos síntomas, el 94%. 5% pacientes con enfermedad moderada y 1% pacientes con enfermedad grave. Esa es la distribución de esos 4 mil 625 casos activos que tenemos en este momento. También tenemos para la fecha, 988 casos fallecidos. Es lo que sumamos hoy. Que mantenemos entonces un 0,9% de letalidad en el caso de la COVID en Venezuela. De los casos comunitarios que tenemos, que son 286. 100 proceden del Zulia. 61 de Yaracuy. 49 de Táchira. 16 de Miranda. 15 de Distrito Capital. 10 de La Guaira. 10 monagas. 7 trujillos. 5 laras. 5 varinas. 4 carabobos. 2 anzuateguis. 1 apure. Y 1 cogede. Estos son los comunitarios. Los importados. Como le decimos, en este caso, los 8 importados proceden de vuelos por La Guaira. Todos procedentes de La Guaira. 4 de República Dominicana. 2 procedentes de Turquía. Y 2 procedentes de Panamá. Los pacientes, nuestros pacientes, en este momento, están en general en condiciones, en la mayoría de ellos en hospitales públicos. Trabajándose, atendiéndose en el Sistema Público Nacional de Salud. 3.518 en hospitales. 744 en centros diagnósticos integrales. Y 17 en clínicas privadas. Lamentablemente, tenemos que informar que para el día de hoy tenemos cuatro nuevos fallecidos. Dos personas del estado Táchira. Un señor de 67 años, del municipio Torbes. Y un señor de 70 años, del municipio San Cristóbal. Igualmente, tenemos una señora, una mujer de 75 años, del estado Bolívar, del municipio Caroní, Puerto Ordaz. Y un hombre de 75 años, del estado Yaracuy, del municipio San Felipe. Nuestras condolencias a sus familiares. Estos son los casos, vicepresidenta. Muchísimas gracias, ministro. Yo quería que la almiranta Carmen nos dijera dónde hemos visto mayor incumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Dónde ha habido más indisciplina por parte de la población. Para que hagamos un llamado en positivo, constructivo. Repito, estamos a tiempo. Con el esfuerzo de todos, de que podamos conservar a Venezuela en esta curva aplanada. De que cuidemos a nuestro país, cuidemos a nuestra población, a nuestros adultos mayores. A personas que tienen otras causas de comorbilidad. Bueno, proteger a los más vulnerables. De eso se trata la conciencia del pueblo venezolano. De cuidar a los más vulnerables. Ministra, por favor, díganos dónde debemos reforzar los protocolos para hacer un llamado a todo el pueblo de Venezuela. Bueno, buenas tardes. Gracias, vicepresidenta. Bueno, le hacemos un llamado a todo el pueblo de Venezuela. Primero, continuar con la disciplina, la conciencia que debemos tener todos los venezolanos y venezolanas. Nosotros, con los organismos de seguridad ciudadana, hemos hecho despliegue, perifoneo en las principales calles, en las principales avenidas, plazas, bulevares. En los mercados, en los mercados populares, donde vicepresidenta, es donde se ha aglomerado más gente. Y con las medidas de seguridad, de biografía, debemos, por ejemplo, nos protegemos, pues vamos a cumplir con esta medida y esta curva que tenemos en este momento, la podemos aplanar. Sí, quisiéramos todo. Es un deber de todos nosotros protegernos. Al salir a la calle, debemos salir protegidos. Estando en cualquier lugar, debemos estar protegidos. Al llegar a la casa, cumplir con las medidas de bioseguridad, porque la persona que sale a la calle, cuando llega a la casa, corre peligro la familia. Nosotros le pedimos a todo el pueblo que se acerca a los mercados populares, de tomar todas las medidas de protección, de bioseguridad. Le pedimos a nivel nacional, a todos los gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, de que todas las medidas de seguridad, supervisar, hacer el seguimiento y control en cada uno de estos establecimientos para proteger a nuestro pueblo. Nos quedan 11 días de este año 2020, que ha sido un año donde hemos vivido de esta pandemia. Son 280 días que llevamos en esta cuarentena y que en este mes de flexibilización, pues con más conciencia, debemos tener cada uno de nosotros. Nosotros, como organismos de seguridad ciudadana, estaremos en la calle, protegiéndolos, con las medidas de prevención, de bioseguridad, para cuidarlos a todos y a todas. Nos protegemos todos. Yo me protejo, tú te proteges. Y así estaremos recibiendo un año 2021 con esa curva aplanada. Sin embargo, con los números actuales, pues ya la vicepresidenta dijo, como estamos en esa cepa, que hay un pico. Pero nosotros tenemos las aulas de sensibilización, están prohibidas las fiestas, en los restaurantes. No se vayan a asombrar un restaurante que le lleguen los organismos de seguridad a tomar todas las medidas que tengamos que tomar para nosotros proteger a nuestro pueblo. Así que, vicepresidenta, nosotros estaremos trabajando las 24 horas del día para protegernos todos, protegerlo a usted, compañero, compañera. En cualquier rincón de Venezuela estaremos atentos, pues para que este virus en Venezuela, pues no se propague como se está haciendo en diferentes partes del mundo. Así que, Venezuela decidió protegerse y nosotros vamos a continuar velando por la protección de nuestro pueblo. Muchísimas gracias, Almiranta. Sí, es el regalo que le podemos dar a Venezuela, es el regalo que podemos darnos nosotros. Llegar con salud al nuevo año 2021. Es un regalo que le pedimos al pueblo de Venezuela. Se lo pedimos de corazón, se lo pedimos de corazón. Vamos a cuidarnos, vamos a no relajar las medidas personales, a nunca abandonar la mascarilla. Es muy importante el uso de la mascarilla. El presidente Nicolás Maduro en los últimos días siempre ha estado mostrando imágenes, fotos que él encuentra en la calle. Anda pendiente. El presidente Nicolás siempre anda pendiente de nuestro pueblo y empieza, él no lo ha contado a todos al país, empieza, mira ese no está usando el tapabocas, tómalo una foto y lo muestra. Y lo muestra porque está preocupado por el pueblo venezolano. Así que le pedimos este regalo de Navidad para Venezuela, que es salud, mucha vida. Yo le pido a la familia venezolana, vamos a darnos este regalo, cuidarnos, cuidarnos, no relajarnos, aprovechar este tiempo en Navidad donde llegamos saludables, bueno, para cuidar lo más preciado en la vida. No hay nada más importante en la vida que la salud. No lo hay, lo digo con absoluta certeza. La salud es lo más importante, es el tesoro más preciado de una persona. Estar en buena condición física, espiritual, eso es la salud. Así que se lo pedimos de corazón, darnos este regalo de Navidad. Y hablando de regalos, los queríamos invitar, antes de terminar, a que hoy a las 8 de la noche veamos el hermoso mensaje de Navidad del presidente Nicolás Maduro y de la primera combatiente que le dan como regalo al pueblo venezolano. No lo perdamos, ya yo lo vi, está hermosísimo. Así que bueno, esperemos este regalo hoy a las 8 de la noche y recordemos en este 24 de diciembre y fin de año dar el mejor regalo para nuestro pueblo, que es su felicidad, que es la salud y que es la vida. Muchísimas gracias y feliz domingo. Muy buenas noches. Escuchamos el balance de la Comisión Presidencial para la Atención, Prevención y Control del COVID-19. En el día de hoy se han registrado 294 casos, contagios en Venezuela, en total 110.075 y 988 personas han fallecido. El llamado a la conciencia social para mantener las medidas de bioseguridad, sobre todo en los mercados informales, populares, en todo lo que ha sido el desarrollo de esta economía informal durante los días de Navidad, para cuidarse, para recibir estas Navidades felices, así como el año que viene, 2021, en familia. Y por eso el llamado a mantener esta curva aplanada. Esta es la información que manejamos a esta hora desde la sala de prensa Simón Bolívar del Palacio de Miraflores y con ella devolvemos el contacto al estudio. Adelante. ¡Gracias!